¿Qué tal? Yo soy Mariana Salinas, detrás de la noticia esta semana. Realmente nos mantuvieron bastante ocupados, especialmente los republicanos en la Cámara de Representantes. Nos mantuvieron en vilo hasta el último momento, donde finalmente decidieron el aprobar, el reabrir el gobierno y también elevar el techo de la deuda. El presidente Barack Obama, por supuesto, les dio su buen regaño, pero algo importante que salió de eso es que el presidente Obama les dijo que ya es hora de atender otros asuntos importantes, como, por ejemplo, la reforma migratoria. Eso pone nuevamente en el tapete la reforma migratoria y solo podemos esperar de que los republicanos no hayan quedado tan malheridos que no se atrevan a aprobar algo que definitivamente no es muy popular entre sus seguidores. Otra noticia que realmente nos conmovió muchísimo es la noticia de esta jovencita de únicamente 13 años de edad que se suicidó después de haber sido víctima de bullying a dos adolescentes que, pues, reconocieron haber sido quienes perpetraron este acoso en contra de la niña. Finalmente van a tener que enfrentarse a la justicia. Son muy jovencitas, pero lo más triste es que ellas presumieron el haberlo hecho. Y también otra noticia que nos llama mucho la atención es que finalmente, después de 22 años, se supo quién fue la persona que mató a la niña conocida como Baby Hope, que ya sabemos que se llama Angélica Castillo. Y pudimos nosotros en Noticiero Univision hablar directamente con su madre, que nos explicó algo muy triste, que no denunció la desaparición de su hija simplemente porque tenía miedo, porque era indocumentada y porque no hablaba inglés. Así es que fue una semana difícil detrás de la noticia. Nos vemos la próxima. Gracias.